Un informe especial Este es un informe especial La unidad móvil de emergencia nocturna se encuentra en el hospital Escuela También Edwin Núñez nos informan que dos mujeres han resultado heridas de bala en la colonia Brisa del Valle Carlos Raudales, Edwin, con ustedes Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros Ollentes y televidentes de Hable como habla Televisión Digital Hace unos instantes ha ingresado aquí a la emergencia del hospital Escuela Dos féminas, dos mujeres que fueron heridas de bala mediante un tiroteo protagonizado en Brisa del Valle Muy cerca del campo, según se nos ha informado en este lugar De inmediato se recibió la alerta a través del 911 Que se estaba protagonizando una fuerte balacera, un tiroteo en este sector Y pues llegaron los miembros de la Policía Nacional Pero ya las féminas habían sido movilizadas heridas Aquí en la emergencia de este centro asistencial a bordo de un vehículo particular Hasta este momento ya los equipos policiales han identificado a las heridas Como Kelly Nicole Zúñiga, de 18 años de edad Kelly Nicole Zúñiga, 18 años de edad Y también Juana Emilia Zúñiga Juana Emilia Zúñiga Ella presenta al menos cuatro perforaciones de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo Han ingresado aquí a la emergencia quirúrgica de este centro asistencial Luego que fueron atacadas a disparos por desconocidos en el sector de la colonia Brisa del Valle En la capital de la República Ya se encuentran aquí los agentes policiales tomando nota de lo ocurrido Para posteriormente hacer esos rondines de patrullajes en el sector Para tratar de dar con el paradero de los atacantes Con este reporte completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Si no hay consulta, regreso con usted hasta el estudio principal Muchas gracias Carlos Que montón de personas hay en el hospital de la escuela y nadie puede ayudar Tampoco salieron médicos, personas en camilla, es algo de emergencia Pero nadie pudo ayudar a tratar de bajar estas mujeres heridas Seguimos con más noticias